Es decir, si se hace una reforma laboral sin ir acompañada con un plan económico de viabilidad para el mundo empresarial, no le hacemos nada. Es tontería, es tontería. Y podemos estar años y años y años y años. Y posiblemente el gobierno tendrá que dar una vuelta de tuerca a esto. Hay que dar una vuelta de tuerca porque hay que avanzar en la adaptabilidad de las empresas en la reforma y que efectivamente una vez que se recupere la economía, posiblemente en algunos aspectos puede ser importante la reforma laboral. Pero ahora mismo la reforma laboral, si hay que ser sinceros desde el punto de vista y con humildad y ser realistas, hay que decir que la reforma laboral hasta ahora mismo valió para hacer grandes sedes, hacer grandes reformas, grandes adaptación, destruir empleo en las grandes empresas, veas bancos, veas lo que están haciendo en todos los bancos, Nueva Galicia Banco, lo que se hace en... lo que se está haciendo, lo que se pretende hacer en Iberia, con 4.000 trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, mientras esto sea así, mientras esto esté así, y mientras la reforma laboral que se hizo bajar, bueno, ahí está, de 45 días, pues pasas a 33, me parece, con despidios improcedentes, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente. Y eso, en un trabajador o dos o tres o cuatro, en una empresa pequeñita, pues prácticamente no tiene un significado, más o menos, pero donde hay miles de trabajadores, ahí hay ese dinero. Si eso va a servir para que haya otra vez grandes empresas que se planifique, pero es que el tiempo viene encima, mañana el gobierno lleva un paquete de 45 millones de euros para aprobar en el Consejo de Ministros para la financiación o ayuda al mundo empresarial y, por mediación, no sé cómo se va a instrumentalizar este tema, pero yo pienso que los 22 millones de pesetas van a ir al ICO y del ICO habrá una fórmula de instrumentalizarlo, mediante qué fórmula para que el emprendedor, para que los pequeños empresarios, porque es una cantidad muy considerable, esos 45.000 millones, 45.000 millones de euros que se van a aprobar mañana. Si eso puede ser el arranque, ¿cómo va a ceder el pequeño empresario, el emprendedor, que tanto se ha jaleado y que tanto esperanza nos ha dado? Yo, pues, soy un gran defensor de este tipo de medidas, ¿no? De que haya emprendedores y que se financien los emprendedores. No puede haber trabajo, no puede, si se está destruyendo el trabajo, mientras que no haya empresas que se dediquen y que se fusionen y que haya, pues, atención a los autónomos, financiación a los pequeños empresarios para que emprendan, mientras que falte esa dichosa financiación, este país no funciona, porque todo es el eje de este tema. Se está presentando, la directora general de Emprego y Formación ha presentado este jueves, pues, el nuevo contrato de formación de aprendizaje. Fabuloso, lo explicó y tal y como está en el papel, yo entiendo que puede funcionar. Dice que los empresarios podemos coger aprendices y hacerlos en la obra, con el 100% de la seguridad social pagada por el Ministerio de Trabajo y que no va a costar nada. Eso puede ser importantísimo. Es muy importante, porque eso es ayudar a que empleados, para chicos o personas, para jóvenes menores de 30 años. Y eso puede dar mucha vida, porque eso puede ser importante, porque las empresas pueden ir por ahí, porque si se ayuda en lo económico a las empresas y además también para el trabajador, porque es muy importante, porque es donde aprendes en la empresa, no haciendo cositas en un almacén, sino cuando aprendes es en el tajo. Y ahí, si hay libertad y efectivamente, como ha explicado, puede ser importante, puede ser muy importante, pero si eso no se le va acompañado de el caldo de cultivo importantísimo que es el dinero, que es la financiación, y a qué tipo, y a qué tipo se va a dar. Porque eso es importantísimo, ver qué hay, qué avales piden, qué flexibilidad hay, qué carencia hay, y vamos a estar muy a la expectativa de esta medida importantísima que mañana se va a aprobar. Muchas gracias, señor Otero. Bueno, señor Otero, hemos pulsado las dos partes, digamos, más afectadas por la reforma. No hay, en principio, un grado de satisfacción elevado, ni mucho menos, pero yo no sé si quizás se hayan evitado males mayores con esta reforma, desde su punto de vista. Vamos a ver, yo coincido plenamente con lo que comentaba Ana Pérez, efectivamente, es que el gran problema de las empresas es que no fluye el crédito, y si no hay crédito, las empresas no se pueden embarcar en nuevos proyectos empresariales. Es evidente que ese es uno de los grandes problemas de este país, por eso esta crisis tiene todas las vertientes que tiene, ¿no? Es una crisis que nace en Estados Unidos, que se traslada para aquí como una crisis financiera, que se traslada para Europa, que afecta a toda Europa, y en Europa se reproduce como todo el mundo sabe, y hacia todas las direcciones que todos conocemos, ¿no? Este gobierno, igual que el gobierno socialista, ha intentado que la reforma laboral fuese pactada con los agentes sociales, ha intentado pactarla con los sindicatos y pactarla con la patronal. Ni el gobierno de Rodríguez Zapatero fue capaz, y perdió dos años en ello, ni el gobierno del Partido Popular fue capaz, porque no fue capaz de llegar a un acuerdo con sindicatos y con empresarios. Pero un gobierno debe gobernar, y una vez que intenta que la reforma laboral se haga a través del diálogo social, y eso no se llega a un acuerdo, bueno, pues el gobierno tiene que tomar decisiones, y la decisión ha sido presentar esta nueva reforma laboral. Yo lo que veo es que la reforma no contenta ni a empresarios ni a sindicatos, y creo que eso puede ser un buen punto de partida, porque desde luego se ha quedado a medio camino, y al final es un poco de lo que se trata, ¿no? De que, bueno, pues regule las relaciones laborales sin ponerse de parte de nadie, sino intentando al final que la economía funcione, ¿no? Comentaba Cesario Fraga la legitimidad del gobierno. Bueno, yo lo que tengo que decirles es que el gobierno ha sido elegido democráticamente en las urnas hace un año, ha obtenido una mayoría absoluta bastante importante, y los españoles lo que le han pedido al gobierno de Mariano Rajoy es que haga las reformas que el gobierno anterior no hizo en esos cuatro años y que nos han llevado a la situación en la que estamos, ¿no? Yo lo que digo es que el paro con el gobierno socialista creció 12 puntos de tasa EPA y con el gobierno del Partido Popular ha crecido 3, y que la reducción, el ritmo de destrucción de empleo se ha frenado a la mitad. A mí eso no me satisface, porque detrás, lo que comentabas antes, ¿no? Detrás de las cifras hay personas que lo pasan mal, que tienen problemas, y que su proyecto de vida se ve truncado por una situación compleja y que no está precisamente en sus manos resolver, ¿no? Y por eso la administración lo que se tiene que poner es de parte del trabajador, y para ponerse parte del trabajador lo que tiene que hacer es buscar soluciones y que se genere empleo, ¿no? Y un gobierno para tener legitimidad lo que tiene que hacer es decir la verdad. Y yo creo que el gobierno Mariano Rajoy está diciendo la verdad, puedo coincidir, podemos coincidir en algunas cosas y en otras no, pero está diciendo la verdad sobre las reformas que se están acometiendo y en qué dirección vamos, y el gobierno anterior lo que hacía era negar la crisis, ¿no? Hablábamos de coherencia. Bueno, esta reforma laboral será criticada, pero los colectivos que participaron en manifestaciones en contra de esta reforma laboral la han utilizado para ajustar sus plantillas, la han utilizado los sindicatos, la han utilizado determinados partidos políticos. Yo lo que pido es coherencia. Si están en contra de esta reforma laboral, no utilicen este mecanismo para, bueno, pues oxigenar sus estructuras, ¿no? Porque, claro, los sindicatos y esos partidos pretendían negarle a las empresas lo que sí quieren para ellos. Eso no puede ser. Eso no puede ser, ¿no? El empleo lo crean las empresas y los gobiernos lo que tienen que hacer es generar los mecanismos para hacerlo posible, ¿no? Lo crean las empresas, es así. Y desde luego en la situación de déficit público que está este país está claro que la creación de empleo público va a ser muy difícil en un horizonte próximo. Por tanto, lo que hay que ver es que la creación de empleo depende de las empresas y que lo que veíamos es que las administraciones ofrecen incentivos a la contratación y a pesar de esos incentivos, lo que comentaba Pérez, las empresas no contratan, prueba de que hay un problema estructural que no se resuelve con incentivos, ¿no? A pesar de haber aprobado esta reforma laboral, lo que podemos decir es que España tiene un despido más caro que la media de Europa. Aún después de esta reforma laboral. Y lo que hay que ver es que nos movemos según un medio determinado, competimos con el resto de países, nuestros trabajadores compiten, nuestras empresas compiten con las empresas del resto de países de Europa y las empresas tienen que estar en condiciones de poder competir con los demás, ¿no? Defender una reforma laboral de este tipo no permite todo, no es una carta blanca para nada y desde luego no puede servir para precarizar el empleo. Y ahí está la labor de la autoridad laboral, que es en este caso la Asunta de Galicia o los propios sindicatos, para perseguir que no se haga un abuso o un fraude de esta legislación por parte de los empresarios, ¿no? Pero en todo caso yo creo que esta nueva reforma laboral genera instrumentos que permiten, lo que decíamos, frenar la tendencia de destrucción de empleo y también dar instrumentos, dar salidas a las empresas que con la legislación anterior estarían abocadas al cierre inmediato porque no podrían hacer frente a sus costes laborales, ¿no? Y esta nueva reforma permite mecanismos como la flexibilidad horaria, la movilidad, la moderación salarial o el despuelgue en la negociación colectiva para adaptarla a la realidad local, ¿no? Bueno, señor Fraga, una pregunta que surge ahora de todo lo que está hablando. ¿Utilizaron los sindicatos la reforma laboral para reestructurarse, como indicaba el señor Tellado? Evidentemente yo creo que no. Yo creo que no. Si te refieres a un ere que están poniendo en marcha, algunos sindicatos son eres que están basados en causas objetivas que teñen más de dúas décadas. Es decir, cuando una empresa está perdiendo dinero de manera objetiva o ten una fórmula que era de siempre, que era de despido objetivo, que teñen una indemnización de 12 meses, de 20 días por ano con máximo de 12 mensualidades. Evidentemente, si que hay algún sindicato que está fazendo esto, casi todos intentamos que non sean 20, que sean algún máis. Nadie pode olvidar que os sindicatos son entes que non teñen afán de lucro. Es decir, temos unha serie de programas que son finalistas y por finalistas me refiero a que toda a subvención, todo o diñeiro que nos dá o goberno para puñer en marcha un traballo, todo ese diñeiro se dedica única e exclusivamente a pagar a nómina e a Seguridad Social de ese traballador. E, por suposto, a un traballador que facemos fixo, porque creemos en iso. ¿Qué pasa cando o goberno, en este caso o goberno de PP, porque foi o goberno do Partido Popular o que empezou a cortar a financiación? Empezou pola financiación por causas que les creen que hai que cortala, que estos son temas políticos nos que creo que non debemos entrar. Si que creo que debo incidir en que os sindicatos cando defenden a negociación colectiva están defendendo os intereses de todos os traballadores afiliados e non afiliados para facer esa labor, por ejemplo, o que vos fala, ten unhos gastos como ir a Coruña, como é moverse por aí e eses gastos, mediante factura, se lle facturan, valga a redundancia, o goberno de turno que nos paga os gastos. Bueno, pois non nos está pagando esos gastos, entre outras cousas. E entón, ao final, o único remedio que nos queda, cando se nos recorta a formación, que é a formación que se lle dá aos traballadores, que se lle se está descontando do seu propio salario, cando se nos descontan un montón de as mal chamadas subvencións, que non son outros que gastos imputables a nosa labor de representación, pois ao final o único que nos queda é poder e ter que repercutilo en aqueles compañeros que estaban ejercendo unha labor para defender a outros compañeros que son os que están traballando nas empresas. E parece que aquí os malos son os sindicatos, cando todo isto ven dado, porque hai un goberno que empeza a recortar, e recorta indiscriminadamente, porque non só recortou os sindicatos, tamén recorta a alguns partidos políticos, outros se financian ilegalmente, presuntamente, que habrá que demostrarlo, pero está aí, o caso Bárcenas está aí, e nos fai poñer colorados a todos os españoles, e a parte dos europeos. E claro, e aquí non se dan explicacións, pero se sigue votando porquería, porquería contra os sindicatos, cando cada factura que os representantes legales dos traballadores pasamos a administración, ten que ir cuñada, e se non vai cuñada e non vai justificada, non nos la pagan. E aí na encima ahora, nos están recortando deses viaxes. Que me queda? Ir en patineta, Coruña, para defender os intereses dos traballadores os que represento. E todo porque se fixe unha reforma laboral donde se lle dá toda a potestad os empresarios. Porque antes, o empresario que está aquí na mesa, e eu para chegar a un acordo de un ere expediente de regulación de empleo, tiñamos a obligatoriedad de chegar a un acordo. Si queríamos, si non queríamos, a autoridade laboral decidía. Ahora non, gracias a súa reforma, ahora decido o empresario. E o que está decidindo está aí. 850.000 traballadoras e traballadores al desemprego. Eso sí, tamén xes vamos a rebaixar o desemprego. Porque aquí hai moito mangante que non quere traballar. Según dín ustedes. O partido... Eso non o díse nunca. Non, usted non. Pero si o está dicindo o seu partido.